Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¡Viva la vida reina! 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 No se me lo, pero no me lo, ya siento parado sobre el fuego, pero no me dejo, ya siento parado sobre el agua, pero no me dejo, ya siento y me de las tinieblas, pero puedo ver, ya siento. No se me lo, ya siento parado sobre el fuego, pero no me dejo, ya siento parado sobre el fuego, 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 ya siento parado Unos días son traños Unos días son años Unos días son raros Unos días son envasos Unos días son filosofía Unos días del cielo Pero, pero Ya que estoy Pagado sobre el fuego Pero no me quemo Ya que estoy Pagado sobre el agua Pero no me humo Ya que estoy Pienes de las tinieblas Pero puedo ver Ya que estoy Tengo corazón Pero me puedo querer No me hubiera Y que estoy Tiene Y que estoy Pero me Me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, quiero hacer un brindis a la gente linda y a la compañía que acabo de encontrar y con mi hermano, el chato Mandy, que no veía desde antes de la pandemia. La verdad que es un gusto ver a la gente después de tanto tiempo, de tanta encerrona, ahora con ganas de volver a ser encerrada. ¡Qué bonito! ¡Mira esta! 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 ¡Mira esta!